Bueno, el té, Hernando André, tiene culebrilla. Sí, correcto. Y como que de repente ha salido... La culebrilla es algo que uno conoce y que antiguamente muchas veces te mandaban a la curandera. Sí. Hay que ir al médico, siempre. ¿De dónde viene la culebrilla? Es un derivado de algo, ¿no? La culebrilla o herpes zoster, que es el nombre correcto, es la reactivación de un virus que seguramente todos tenemos. No sé si han tenido varicela ustedes. Sí, claro. El 90-95% de la gente, tu varicela, por ahí no te acordás vos, pero tu mamá, tu tía, tu abuela, se acuerda porque te llenás de granitos, te pican, te rascás y te dicen no te rasques porque te quedan cicatrices. Bueno, ese virus no se va nunca. Lo tenés guardado, lo tenés dormido, lo tenés en algún ganglio, una raíz sensitiva, un ganglio sensitivo, que en algún momento, por algún motivo, aparece. Es el mismo virus. ¿Por qué puede aparecer? Bueno, un tema de riesgo, digamos, un factor de riesgo es la edad. A partir de los 60 años puede volver a aparecer. Hay enfermedades que pueden predisponer a que eso aparezca. La inmunosupresión, o sea, cuando te bajan las defensas... Eso te iba a decir, que puede ser una baja de defensa. Una causa puede ser el estrés, puede ser en pacientes trasplantados, que hacen tratamientos con inmunosupresores para evitar que su organismo reaccione contra el órgano trasplantado. Pacientes VIH positivos pueden tener herpes. Se calcula que uno de cada tres adultos, a lo largo de su vida, va a tener un herpes zóster. Cosa que no es menor. Mucha gente lo va a tener. Ahora, ¿uno se puede morir por esto? No. No es causa de muerte. ¿Pero cuánto tiempo tiene? Ahora, porque tenemos a Arnaldo André en línea, así que me gustaría saludarlos. Hola, Arnaldo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y saludarlos a todos los que están aquí. Gracias por atendernos, Arnaldo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo venís? Bueno, yo estoy muy bien. En realidad, ahí el doctor solamente sabrá que cuando uno sufre esta enfermedad, este episodio, no necesariamente uno tiene que ir a internarse, se medica, estás en tu casa, descansás, porque una de las cosas que te piden es mucho reposo, que te tranquilo, no te exites y demás. Empiezo por el comienzo. Yo creo que esto es producto del estrés. A mí, desde octubre, que vengo como director y actor, trabajando duro, 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 después llegar a Mar del Plata, hacer las dos funciones, salir del teatro a la una y media de la mañana, si voy a comer afuera, me acuestaré a las cinco, si como en mi casa, me acuestaré a las tres y pico. Me ha modificado totalmente mis horas de sueño. No soy de esas personas que de pronto compensan la falta de sueño siguiendo durmiendo. Yo, por cuestión biológica, reloj biológico, si me acuesto a las cinco, yo a las diez ya tengo que estar despierto, todo me despierto. Después hago una pequeña siesta y todo, pero reconozco que nunca me recupero o no recupero las horas perdidas. Eso también yo, desde mi humilde lugar, creo que ha contribuido a este cansancio que he tenido y este estrés. Bueno, entonces cuando apareció este síntoma, me medicaron. Luego, el día lunes, me encontré con que mi brazo derecho, donde tengo la lesión, no tenía la fuerza suficiente, lo levantaba hasta el hombro, más o menos, hasta la altura del hombro, y decidí entonces llamar a mi médico, al doctor Enrique Casal, ahí en Buenos Aires, y él me sugirió que vaya inmediatamente a ver a un neurólogo. Vine acá, lo vi al doctor Feminini del hospital privado de la comunidad, y ante todo lo que le conté, y me vio, me dijo, mira, esto hay que atacarlo, entonces en lugar de vía oral, endovenosa sería, para lo cual es necesario que te quedes acá, si querés, obviamente, me dijo que yo decidiera, y de paso te vamos a ir controlando, un par de días y demás, y yo fui a mi casa, traje mi bolsito, y aquí estoy, pero me tratan maravillosamente bien, voy evolucionando, hoy vino la infectóloga, y me dijo que si todo sigue así, probablemente mañana ya esté en casa, lo que no significa, de todas maneras, volver inmediatamente al trabajo, porque como dije al principio, el doctor lo debe saber, requiere de mucho reposito, necesito ir a casa y descansar, no sé, uno, dos días, un día más. Y los dolores y demás, los dolores, Arnaldo, ¿cómo venís con el tema de los dolores? No, mirá, tuve la suerte de que en realidad todo esto se originó, y el llamado de atención para mí fue que me dolía el brazo derecho, y yo pensaba que era parte de los huesos, cuando uno va a tener gripe y demás, y yo me tocaba los huesos y nada que ver, me tocaba la piel y tampoco nada que ver, no encontraba nada que me dijese, bueno, algo está pasando, pero algo estaba pasando, evidentemente, y después cuando ya se manifestó, no hubo dolor, pero molestia, había momentos en que yo iba manejando y decía, ah, me quejaba, porque eran momentos nada más, y después desapareció totalmente, gracias a Dios. Bueno, Arnaldo, gracias, qué lindo escucharte, siempre es lindo escucharte. Cuídate y descansá, Arnaldo. Muchísimas gracias, querida, un abrazo grande a todos los que están allí. Dale, muchas gracias, te mando un beso, y muchas gracias por atenderlo y que te mejores pronto. Besos, gracias. Un beso grande. Bueno, y hablábamos con Arnaldo André. El papel de él en la obra que está haciendo el Mar del Plata lo va a hacer Osvaldo Laporte, de paraguayo a uruguayo. Así que le mandamos un beso grande. Ahora, doctor, él hablaba del brazo, ¿no? Yo lo que tenía entendido era que arrancaba en el pecho y terminaba en el mismo lugar, cuando daba la vuelta se terminaba en el mismo lugar. No, 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 eso es un poco un mito urbano, ¿no? Porque que se dé la posibilidad de que sea bilateral esto, porque, a ver, para que esto se reactive, tiene que haber, como dije, una raíz nerviosa que tenga el virus y se transmite a través del nervio. El nervio se llama metámela, esto. Recorre, por eso se llama también culebrilla, tiene forma de culebra, recorre la mitad del cuerpo. Es prácticamente imposible que sea del otro lado también y que se junte eso. Es común en la panza. Yo tuve en la panza. Es en la panza, muy común, como bien decía Gonzalito, en el tronco y en la cara. Es interesante lo que él dice, porque esto puede comenzar como una picazón, como un purito. La persona siente que algo tiene, se rasca, tiene un poquito colorado a veces. A veces arde, a veces, como decía él, puede sentir como un fogonazo eléctrico. Es como que te quema. Es como que te quema, exactamente. ¿En qué caso es grave? Es grave, a ver, como dije antes, no va a matarte un herpes, pero sí puede generarte una ceguera, puede provocarte lo más temido, que es la neuralgia posherpética. Esto significa que después de tener el herpes, vos tengas una sensibilidad extremadamente aumentada que puede durar días, meses o inclusive años. Tan importante es que a veces la persona no soporta ni que la sábana esté encima. ¿Y de qué depende que eso no suceda? ¿De agarrarlo a tiempo? Es interesante lo que preguntás, porque un 20% de las personas van a tener neuralgia posherpética. Por eso existe una vacuna, quiero decir, que existe una vacuna que está aprobada en Estados Unidos desde el año 2006 y en la República Argentina desde el 2014, que está indicada para personas mayores de 50 años, pero los infectores lo aconsejan a partir de los 60 años. ¿Por qué? No es lo mismo tener un herpes a la edad de Gonzalito que tener un herpes a la edad de 80 años. Yo me acuerdo de mi abuela que se ponía la famosa tinta china. Y uno pensaba, yo cuando era chico, me imaginaba que era toda una cosa negra que tenía alrededor, pero era por la tinta china. Porque mucha gente acudía, perdón, Doc, pero a los curanderos de esa época. Que te mandaban a los curanderos muchas veces. Es verdad, así existiendo todavía eso. Te decían, si te das la vuelta, te morís. Bueno, yo me acuerdo que me hubo la decía, si se une, me muero. No pasa eso. Lo que sucede sí es que puede generarte una neuralgia muy importante en la cara, muy dolorosa, extremadamente dolorosa, que incapacita a la persona para que pueda inclusive trabajar y puede provocarle la cegla. Y ahora, Arnaldo, que ya sabe que lo tiene, está en tratamiento. ¿Cuánto dura el tratamiento? Bien. Se hace una terapia antiviral. No hay curación de esto. No es un producto que se va a curar con un antibiótico específico para determinada bacteria. Es un tratamiento antiviral que se da en determinado momento. A ver, uno tiene una fase en la cual comienza con estos síntomas de picazón, donde no aparecen todavía las vesículas. Las vesículas son granitos que tienen en el interior líquido. Esos granitos con líquido duran aproximadamente 7 a 10 días. Es el tiempo en el cual una persona puede, o sea, antes puede estar tratada mejor, y acorta ese periodo y disminuye los síntomas. Cuando ya pasa ese periodo, digamos, no tiene mucho sentido. Un tema importante. Decías un tema que siempre hablan los médicos, hay que vacunarse. ¿Pero cuánto cuestan las vacunas? ¿Contra qué? Bueno, estamos hablando ahora de la culebrilla. Para evitar la culebrilla, vos decís, una persona mayor de 60 años debería vacunarse. Seguramente el PAMI no te lo cubre. No, no está. ¿Cuánto cuesta la vacuna? No sé exactamente cuánto cuesta la vacuna. Cuando no están en el plan nacional o no te las contemplas la obra social, salen un ojo de la cara. Bueno, pero a ver, partamos de la base esta. Un peso por lo menos. El calendario nacional de vacunación de la República Argentina es un calendario orgullo nacional. Pocos países en el mundo tienen un calendario tan amplio que cubre tantas enfermedades como el nuestro. Claro, pero esta está en el calendario. Esta vacuna no está en el calendario. Entonces ahí te sale un ojo de la cara. Es una vacuna que, aplicada a una persona mayor de 60 años, lo puede proteger en un 50% de que tenga culebrilla. Y de un 66% está comprobado esto, de que tenga neuralgia posherpética. No significa que la vacuna te asegure que vos tengas una culebrilla. Claro, podés tenerla, pero te vas a evitar... Lo más temido de esto es la neuralgia posherpética. El dolor que vas a tener después de que te vaya el herpes es un dolor insoportable. Y además también siempre hay que ir al médico, porque depende, yo conozco a una persona que le agarró el ojo y tuvo que ir a trasplante de córnea. Bueno, un tema que vuelvo acá al tema del curandero, porque es importante, porque la gente... ¿Y por qué hace la gente alguna vez? La gente va a ir a curar, a curar. O sea, que si hay gente con tratamiento, sin tratamiento, es una enfermedad que se autolimita, sin tratamiento o con tinta china va a durar aproximadamente de 7 días a 10 días. Sí, porque tiene un periodo. O sea, que eso es un mito urbano que con tinta china se cura. No es que se cura con la tinta china, sino que a los 7 meses termina. A los 7 días. Una pregunta, esto es viral, ¿cierto? Es viral. ¿Por qué se puede atacar a una bacteria y no a un virus? Bueno, hay antivirales. Hay antivirales. Pero no para este caso específicamente. Hay antivirales, sí, sí. Son antivirales como puede ser aciclovir, como puede ser igual aciclovir. Unas 7 días igual. ¿Cómo? Dura 7 días igual con aciclovir. Sí, pero lo que te evita el antiviral es la neuralgia posherpética. Te mejora la situación. La sensibilidad porque el dolor. Y lo que hace es evitarte, claro, evitarte el dolor. Lo que uno busca cuando comienza a tener estas manchitas rojas en la piel antes de que se formen las vesículas, es comenzar con el tratamiento. Y yo les puedo asegurar, porque he vivido la experiencia propia, y a veces uno es autorreferencial con esto, apenas me vi que tenía unas manchitas y que comenzaban a picar, y de golpe sentía también estos... Sí, es como que se quema, viste ahí. Empecé a tomar el antiviral y realmente no tuve ningún problema. En poco tiempo se resolvió, tardó lo que tarda habitualmente, 7 a 10 días, y no tuve nunca más dolor. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Son muy buenos. Los dos son muy buenos. Entre los dos hacemos una pregunta. Entre los dos hacemos una pregunta. Somos un medio equipo, te digo que somos un golazo. En ese periodo donde aparecen las vesículas, estos granitos que tienen un líquido, ese líquido puede contener el virus y ese líquido puede transmitirse a otra persona. Por ejemplo, si ella tuviese acá un herpesostre y yo la toco y con ese líquido me lo pongo en el ojo, puedo contraer la enfermedad. No me voy a contagiar con ella por estar abrazado, por darle un beso, no me voy a contagiar, por compartir utensilios, no me voy a contagiar. Pero sí, es distinto a la varicela. La varicela sí es muy contagiosa, se transmite a través de la respiración y también por contacto piel a piel. ¿Se puede contagiar a uno mismo en otra parte del cuerpo también? Sí, vos podés rasparte una vesícula, pasarte el dedo por el ojo y te puede aparecer una herpes. No todos son culebrilla después, no cualquier herpes. Siempre se llama culebrilla. Se llama culebrilla o herpes zoster. En realidad se llama zoster porque viene del latín que significa arrastrarse, como que uno se arrastra como una culebra. Claro, por así decirlo. Aunque sea en el ojo, en la boca, en cualquier parte. Sí, sí, sí. Sepan que lo tenemos este virus, que puede aparecer en algún momento de la vida. Como él decía, por ahí, el cambio, ese cambio, yo lo he vivido y considero que tuvo que ver con eso, es el cambio en ritmo circadiano, donde vos estás acostumbrado todos los días a levantarte a las 8 de la mañana y de golpe de salte a las 4 de la matina todos los días, dormís 3 horas, vivís loco por el estrés de laburo, es posible que te pueda aparecer en una culebrilla. ¿Un grande puede contagiar a un chico y en ese caso, cómo reacciona la enfermedad en un niño? A ver, es una enfermedad generalmente de las personas mayores, generalmente, las personas de 50 en adelante. ¿Se puede contagiar a un chico? Sí, es raro, no es lo más común. Pero un chico reacciona mucho mejor que un adulto. O sea, es más común la neuralgia posherpética en un adulto que en un chico. Y siempre te pasa... Yo me lo agarré a los 9 años y mi amiga en la adolescencia también. ¿Tuviste? Sí, yo estuve a los 9. La persona que no tuvo varicela no va a tener herpes zóster. Si no tuvo varicela no va a tener herpes zóster. Ah, la que no tuvo. Es muy poca la gente porque es el mismo virus. Si no lo tuviste no lo vas a tener. Hay gente que se ha vacunado ahora porque la vacuna contra la varicela aparece en el mercado, si mal no recuerdo, en 1995. O sea que no sabemos qué va a pasar con la vacuna y con el herpes dentro de 40 años. Hoy sabemos que la población como nosotros, ustedes son más jóvenes que yo, vamos a tener posiblemente herpes. También podemos vacunarnos y de este modo prevenir la neuralgia posherpética y de tener un herpes, por lo menos en la mitad de los casos. ¿Y siempre se interna o... No. ¿O lo puede tener tratamiento domicilio en tu casa? Bien, la pregunta es interesante porque en general no se interna. Viene un paciente al consultorio, viene el médico, el dermatólogo, le dice, mira doctor, tengo un neurólogo, tengo esto. Bueno, tome esta medicación y se va a su casa. Ahora, si el paciente está muy dolorido, extremadamente dolorido, que no tolera ni siquiera una sábana, en ese caso a veces requieren tratamiento opiáceo, o sea, morfina, agregado a la morfina para calmar el dolor. A veces se usa otros medicamentos como la pregabalina, analgésicos comunes, antidepresivos que tienen acción. La morfina es cuando uno ya está en una instancia donde el dolor o cualquier analgésico... Te aseguro que el dolor del herpes, la neuralgia posherpética, es incapacitante, invalidante. Es un dolor, yo me acuerdo, yo lo tuve, yo me golpeaba, tengo las... No me dejaban tocar, no había... Y yo me golpeaba como alrededor porque necesitaba como que el dolor se me fue para otro lado porque es, te quema, es un fuego. Pero vos eras muy chiquita, ¿no? Es un fuego súper chiquita. Desde tan chiquito se puede tener, desde los niños pueden tener. No es lo más común, no es lo más común en medicina, es una enfermedad que se da más en adultos. Puede darse en gente más joven, por supuesto. Y hay gente más propensa al herpes. Yo tengo muchos amigos que le sale un herpes en la boca. Es la familia del herpes, pero es herpes simple. Pero que le sale todo el tiempo. Es otra cosa, este herpes labial, este herpes genital, la misma familia genital del labial, y a veces tiene relación justamente pro-sexual. Pero es distinto a este tipo de herpes. Y, por ejemplo, yo no me acuerdo si tuve varicela o sarampión. Yo tenía mucho granito por todos lados, me picaba. Lo que más pica es la varicela. Es la varicela la que pica. Y guarda con la cascarita, porque te queda la marca, ¿no? La pregunta va a apuntar a esto. Si yo no me acuerdo, por eso mi familia no se acuerda si tuve varicela o sarampión. ¿Se puede hacer un estudio para saber si lo tuve o no? Y vacunarme cuando soy más grande o no. ¿Contra qué? Contra justamente la culebrilla. O sea, si yo no tuve varicela, no soy propenso a tener esta enfermedad. Si no tuviste varicela, no vas a tener herpes zóster. Entonces no te vas a vacunar contra algo que no tenés. No, ya sé, pero si yo no me acuerdo si tuve varicela, ¿se puede poner un estudio para saber si la tuve o no? Se puede hacer un estudio de inmunoglobulinas. No es lo más común que se haga eso, porque en realidad no se hace. Pero sí, se puede detectar anticuerpos, por supuesto que sí que se puede detectar. Bueno, gracias, Capullo. Gracias a ustedes. Como siempre, es un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Yo soy especialista en la invitación, muy amable. Siempre, lo que decimos siempre, hay que ir al médico. Absolutamente. Hay que ir al médico para hacer un tratamiento que corresponda a lo que uno tiene, porque para eso están los médicos. Absolutamente, muchas gracias. Gracias, Doc. Muchísimas gracias.